el problema es que me toca andar entrando y saliendo de entrando y saliendo el número 3 El enemigo está bloqueando Un héroe Sería una chimpa que pudiera verlo por aquí Pero aquí no me sale Por favor bloquea un héroe ¡Vamos! ¡Rodemos! ¿Necesitas algunas puntadas? ¿Puedo ayudar? El enemigo está bloqueando un héroe El ninja más... Ha llegado Soy Jin y siempre lo seré Pase lo que pase ¡Bienvenido al mayor espectáculo de magia! Tu equipo está bloqueando un héroe Demoró mucho para bloquear un simple personaje No curo el dolor El enemigo está seleccionando A ver, a tope a Roger Soy la encarnación de la venganza Supongo que los nobles no pueden manejar El enemigo está seleccionando No, mami ¿Quieres hacerte amigo de Nana? Puede que no sea un hombre culto ¡Por favor selecciona un héroe! ¡Es hora de ir a Eruditio a divertirse! Personales más fastidiosos ¡Me encanta el olor a pólvora por la mañana! El enemigo está seleccionando La espada golpea como un viento hiriente ¡Por honor! Tu equipo está seleccionando Soy la sacerdotisa de los rayos primitivos ¡Cazadora de todos los dioses malditos! Está feo Número uno de qué? Déjenme ver Cariño Bienvenido a Mobile Legends Cinco segundos Hasta que el enemigo llegue al campo de batalla ¡Aplástalos! Todas las tropas desplegadas No hay malas emboscadas No hay malditos Pues Ah Déjame enseñarte algunas reglas Demoró mucho ¡Dios! Se puso a limpiar Se puso a limpiar Es que si no miro, se sale No le estoy pegando nada ¡Ataquen! ¡Acierto! ¡Una muerte! ¡Un verdadero luchador nunca corre! ¡Primera sangre! ¡Retirada! ¡Ataquen a la tortuga! ¡Déjame enseñarte algunas reglas, cachorro! ¡No, vale, chaval! ¡Uy! ¡Es hora de darles una lección! ¡Le da tu respiro! ¡Ha asesinado a un enemigo! ¡Déjame enseñarte algunas reglas, cachorro! ¡Un enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡Uy! ¡Qué bobo! ¡Un verdadero luchador nunca corre! ¡Qué bobo, mano! ¡Qué bobo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ay, Dios! ¡Ese Minion! ¡De por Dios! ¡En la mitad! ¡Es hora de darles una lección! Pero reviso porque si no... Se sale Ese problema no lo han arreglado ¡Ahí le es el capo! ¡Ahí le es el capo! ¡Ahí le es el capo! ¡Ah, vaina! ¡Ah, vaina! ¡He muerto un... ...de memorias que tengo que revisar! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Venga, ya de esa tortuga! ¡Déjame enseñarte algunas reglas, cachorro! ¡Mátelo, matelo, 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 matelo! ¡Mega asesinato! ¡Finalizado! ¡Finalizado! ¡Finalizado ha asesinado a la tortuga! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Es hora de darles una lección! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Necesito refuerzos! ¡Acierto! ¡Una muerte! ¡Finalizado! ¡Finalizado! ¡No, las estoy eliminando, pero nadie está... ¡Tú, verdadero jugador, nunca corre! ¡Uuuuuh! ¡Muevete un poquito hacia el lado! ¡Es hora de darles una lección! ¡Déjame enseñarte algunas reglas, cachorro! ¡Guau! ¡Tu equipo destruyó un aliado! ¡Has sido asesinado! ¡Guau! ¡Que mamás hambriado! ¡Mega asesinato! ¡Que hambriados! ¡Pura hambriados! marica cambriado una muerte debajo de la torre un verdadero tu equipo destruyó un enemigo ha sido asesinado un enemigo ha sido asesinado asesinato doble asesinato triple se la envió ese link como de nada aniquilados asesinado a un enemigo ha sido asesinado un aliado 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 ha sido asesinado no tiene velocidad un aliado ha sido asesinado 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 Esto ha sido una torreda. Que madre, este no se escapa ni por parado, te va a escapar este. ¡Je! Un acierto, una muerte. ¡Je! Lo que engancho. Ay, esto manejo un bobo, ¿en serio? Un aliado ha sido asesinado. ¡Lucha de asesinatos! Finalizado. Asesinato doble enemigo. Retirada. Fuémonos de aquí porque eso no fue más nada. Es hora de darles una lección. Ay, que por poco me mata. Ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Déjame enseñarte algunas reglas, cachorro ¡Es hora de darles una lección! ¡Uy, Dios! ¡Qué buen teletransporte! ¡Qué buen teletransporte hecho ese man ahí! ¡A que no se escape! Un enemigo ha sido asesinado Gracias ¡Imparable! ¡Fuengilado! ¡Ruyó en la torre! Déjame enseñarte algunas reglas, cachorro ¡Dele, dele, dele a la torre! ¡Eso! ¡Vamos rápido! ¡Víctoria! 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 ¡Yo tenía tiempo que no juzgaba esto! ¡Uff! Pero a tu me chancletas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayabusa! ¡A tu servicio! ¡Por favor bloquea a un héroe! ¡Loki! Este es más problemático ¿Necesitas algunas puntadas? ¿Puedo ayudar? ¡Soy Jin! ¡Y siempre lo seré! ¡Pase lo que pase! No curo el dolor Lo aprovecho Hola, mi amigo Tu equipo está bloqueando a un héroe Para mí El enemigo A ver, para que me salga Tu equipo está seleccionando Karina Quiero usar ese ¡Buy! No sea tan degenerado, hermano Las espinas permanecen ¡El enemigo está seleccionando! ¡Que no denote que no querían! ¡Destruyan y conquisten! ¡Guau! ¡Uf! ¡Cambio instan! ¡Eso fue súper rápido! ¡Soy la encarnación de la venganza! ¡Soy la encarnación de la venganza! Tu equipo está seleccionando ¿Ahorita? Prácticamente la misma maricada El destrozar tanques y el Un solo enemigo Dos selvas Dos selvas ¿Eh? Tocan destrozar tanques ¿Qué tipo está seleccionando? Destrozar tanques y el corta curas Y están Voy a comenzar con el destrozar Porque me da el robo de vida Pero... Me prefiero el corta curas Tanque mucho el fastidioso a la madre Hay los... Donde me toque me destroza Donde me toque me destroza Al campo de batalla ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Cuidado con las emboscadas! Lo más bueno es que... Está a punto de descargarse mi celular Cargadores se dan una belleza ¿Cuidado con la pareja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Vamos! 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 No creo que no lo haya visto por el minimapa No creo que no lo haya visto Un enemigo ha sido asesinado Borre los panjeritos Necesito un esfuerzo Rápido, silencioso y preciso El enemigo ha asesinado a la tortuga Yo puedo manejar esto Retirada Miren que solo está perdiendo tiempo aquí ¿A dónde crees que vas? Sabia elección Vigila tu espalda Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Silencioso y preciso Asesinado doble enemigo En la línea ¿Tienes mi gratitud? Has asesinado a un enemigo ¿Tienes mi gratitud? Uy, que me la cargo Por pelo ¿Tienes mi gratitud? Se salvó por pelo Me gustó el cargador del celular Sabia elección Optimus necesita ayuda Se salvó por pelo esa Karina Y por no tener tan bien la naturaleza del viento Pero Al inicio no la necesito para nada El camino de la flecha Rápido, silencioso y preciso Papito Dios Déjeme solo Peso Déjeme solo Necesito refuerzo Puedo manejar esto Que me sale mil veces el estar mejor solo que estar con él Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha asesinado a la torsuga Un aliado ha asesinado a la torsuga Un enemigo ha sido asesinado Retirada Nuestra torre está bajo ataque Que No puedes huir de mi flecha No puedes huir de mi flecha No puedes huir de mi flecha Yo puedo manejar esto No puedes huir de mi flecha De mi flecha Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¿A dónde crees que vas? Tienes mi gratitud Nuestra torre ha sido destruida El camino de la flecha Rápido, silencioso y preciso Ahí está la rata, que es lo peor My arbusto Qué mayor busto la porquería Y ahora una FK Guay, yo estoy salado en estas partidas De que no se pone FK o algo así Te doy cuenta que Paramin no servía acá El problema no es que no sirva Paramin El problema es que no te va a usarlo Asesinado a la tortuga Un aliado ha sido asesinado ¡Cacha de asesinatos! No puedes huir de mi flecha Que la luna brille por siempre sobre mi vida Tienes mi gratitud Sabia elección Nuestra torre está bajo ataque ¿A dónde crees que vas? Miren Hay que me matar a través del bicho Yo puedo manejar esto Vigila tu espalda Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha sido asesinado Tienes mi gratitud Qu'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c Nuestro inhibidor está bajo ataque No, yo no me arrenden ni por el que le den Que aguanten, ¿quién los manda a ser tan malos? El camino de la flecha Rápido, silencioso y preciso Que el man se UFK pues simplemente reporta y listo Pero que más Rápido, silencioso y preciso No puedo manejar esto Ni idea Mira Nuestro inhibidor está bajo ataque ¿Roto ya? Fadiadísimo, mire 14 muertes lleva ese asesino Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre está bajo ataque El enemigo está sin Dios Y necesito refuerzos Ay Dios mío, qué equipo tan Ay Dios Uf, no, qué gente tan Qué gente tan mala, en serio Uf Pasan de malo De paso Ok, sí A ver que sí Uf Pero con este Se rinden Como si nada Se rinden Vamos a comenzar otra vez con la racha de ganar una estrella El enemigo está bloqueando Para lo difícil que utilizar un maguito Oye, por Dios Tu enemigo está bloqueando un héroe Para mí, la dimensión es lo único que importa Me encanta el olor a pólvora Por la mañana El gusto es mío El enemigo está bloqueando un héroe Soy Jin Y siempre lo seré Pase lo que pase Por favor bloquea un héroe ¿Necesitas algunas puntadas? ¿Puedo ayudar? El enemigo está seleccionando La elección es mía Mi magia fluye tan libremente con los vientos Dolor Es mi mayor regalo para ti El enemigo está seleccionando Mi magia fluye tan libremente con los vientos Mi magia fluye tan libremente con los vientos El enemigo está seleccionando Tu equipo está seleccionando A despertado Reporto No es mal nada, perro Ahora Kai entre en escena Espero que sean más fuertes que yo Espero que sean más fuertes que yo La gente no sabe utilizarlo Antes nadie lo usaba Ahora veo que todo el mundo quiere usarlo Ajo Pepe ¡Bienvenido a Mobile Rated! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! Quitarte la vida es demasiado fácil ¡Retirada! 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 ¡Aplástalos! ¡No! ¡Aplástalos! ¡Aplástalos! ¡Tamá 달os! ¡Tamáuu no! Fruits a undocumented Dios mío, ¿por qué se pone el intermedio de intermedio de los juegos? Tengo 46 de ping, o sea, 46. Nunca ruedres por tu vida. ¿Qué cosa más se han perdido? ¡Venganza, venganza! ¡Venganza!